Presentación del libro sobre la bandalla de Florida Puntualizo que, según me dijo mi compañero Matos, que si no va a ser, seguramente el título del libro es algo que se trata de definir Paso a la pintura de la exposición El objeto de nuestro trabajo lo constituye el enfrentamiento militar producido el 4 de agosto de 1864 Durante el transcurso de lo que sus promotores llamaron cruzada libertadora En la entonces villa de la Florida Capital del departamento del mismo nombre, creado hacía apenas 8 años Se trata del más relevante hecho de armas agaricidas en esta ciudad Aunque otros puntos del departamento fueron escenarios de batallas de mayor importancia Por lo numeroso de los ejércitos que participaron o por las consecuencias que generaron Ocurridas en la guerra por la independencia o en las luchas argentinas que nos desangraron por años Vea César Andí, 12 de octubre de 1825 Severino, 12 de septiembre de 1870 Cerro Colorado, 16 de abril de 1897 Mazavizagra y Fray Marco, 14 y 30 de enero de 1904 Episodio bérico puntual Teníamos una perla más en el ya largo collar de revoluciones, alzamientos o como se quiera llamar Que durante casi 7 décadas, 1836 a 1904 Enfrentaron a colorados y blancos en un tiempo de guerras civiles casi permanentes En esa oportunidad, el levantamiento lo encabezaba el caudillo nacional colorado de Nacio Flores Y si bien en sus inicios estuvo dirigido contra un presidente, lo que en su momento se conoció como la política de fusión A tardar por el colegio de Berro Al producirse nuestra batalla, estaba encargado el ejecutivo de Atanasio Luz Aguirre Quien fue el último presidente blanco del siglo de Chihuahua Sin fines de lo que venimos diciendo Que un evento que dejó secuelas muy durosas en y para la pequeña villa Sin embargo, pasó de ser perseguido Quizás razonablemente para la historia nacional Después de la tragedia de Paysandú Paradrama, con este alcanzaba y sobraba Es así que la toma o la defensa de Florida Denominación que dependía de cuál lado de la trinchera Políticamente hablando, se ubicaba el interlocutor Durmió el sueño de los justos en la memoria de los propios floridenses Durante un siglo y medio o casi Al no ser mencionada por quienes se ocupan de la historia nacional No rebotaba, entre comillas, en nuestro medio Terminando por quedar cada vez más relegada A un distante segundo o tercer plano De penumbra, aislamiento y cuasi olvido Es de estricta justicia que aquí, en este ámbito Señaremos los aportes realizados para cambiar la realidad que denunciamos Por otros conterráneos, Carlos Pérez de Dauria Y Fernando González, Calcaño Este último prematura, injustamente perdecido ¿Por qué entonces optamos por este tema? ¿Cuál es el motivo por el que le dedicamos nuestro tiempo y esfuerzos? ¿Cuál la razón por la que lo estudiamos, lo investiguemos y lo difundamos? ¿Qué criterio fue el determinante para seleccionar, entre otros Que probablemente fueron evaluados? La jornada del 4 de agosto de 1864 Debe ser conocida y recordada por los floridenses Por algunas características que le hacen digna de destaque Ya sea este, positivo y por qué no, también negativo Primero, la falta de proporcionalidad entre atacantes y defensores Por lo menos 10 a 1 Segundo, la tenada defensa de las plazas sitiadas Llevadas adelante por su producida guarnición Y el no menos persistente accionar de los atacantes Todos con importantes pérdidas humanas para ambos bandos Así como cuantiosa destrucción de bienes materiales de los vecinos En este sentido merecen una mención especial Dos bajas sufridas por el bando colorado La del coronel Faustino López Primer jefe político del departamento Y la de Venancio Flores Hijo De 25 años de edad Tercero, la rendición Después de 6 horas de intensos combates Cuando a los defensores se les terminaron las municiones Cuarto, la ejecución sumaria Por fusilamiento del comandante Párraga Y 6 de sus oficiales Por orden de flores Al caer el día Decisión absolutamente excepcional En la extensa trayectoria militar y política del Caudillo Y en esa misma campaña Estas circunstancias Más algunas otras que desarrollamos en el libro Indagando en los móviles Buscando la motivación de los hechos conocidos Y la explicación de ciertas conductas de aquellos hombres Eran en gran medida Producto de su época Consideramos que confieren A la batalla en Florida Una singularidad que la distingue De contingencias similares Dotándola de un grado de excepcionalidad De la cual los floridenses Debemos tener conocimiento y conciencia E incorporarla en nuestro acervo histórico En nuestra memoria individual y colectiva Quizás la lectura de la primera página del libro Sea más explícita que los argumentos que venimos de posar Inicia el capítulo primero De consideraciones preliminares Se titula Florida y Agosto Y dice así Cuando digo Florida en Agosto Bien podría decir Treinta y crisis orientales Libertad o muerte Cruzada libertadora Piedra alta O declaratoria de independencia Si pienso Agosto en Florida Evoco recuerdo de las calles de mi pueblo Repletas de gente Escarapelas y banderas Coloridos pabellones por doquier En casas particulares Y edificios públicos Portadas por escolares o militares Pero siempre aclamados y saludados con aplausos Todo en un clima de fervorosa Exaltación patriótica Es que en el calendario de nuestra patria El mes de Agosto y la ciudad en la que nací y vivo Ocupan un lugar de privilegio y aparecen indisolublemente unidos Su sola mención nos remite al 25 Por el día y por el año Convoca en nuestra memoria Desde la más tierna infancia A la piedra alta engananada Desfiles múltiples Militares y civiles Niños con sus túnicas blancas y muñas azules Jóvenes especiales Caballerías ganchas Instituciones varias de nuestra sociedad Autoridades que saludan Discurso que se dicen Banderas que flamean al viento Zonas marciales que pueblan el aire Multitudes que observan y aplaudan En fin Un día festivo Del cual todos participamos Porque la patria misma está de fiesta Evocamos el 25 de Agosto de 1825 Ocasión en que la honorable sala de representantes De los pueblos de la provincia oriental Habría declarado nuestra independencia Pero en nuestras historias Nacional y lugareña Además de precitado Tan justamente reconocido Por la liturgia laica y republicana En los orientales Hay otro agosto Con diferente dimensión En cuanto a su modestia El significado podría decirse Que distinto De discordia Y no de armónica unidad Pero igualmente respetable Ignoto hasta hace no demasiado tiempo Desconocido por muchos Injustamente olvidado por algunos Aviesamente borrado De la memoria colectiva por otros A pesar de valiosos esfuerzos En contrario Especialmente en los últimos años Casi clandestino Un agosto que A pena lo descubrimos Nos conmueve Y que en nuestro caso Ha provocado la apertura En una perspectiva nueva Para el de abordaje pasado Haciéndolo desde el local Cuando ello resulta posible O sea A partir del entorno inmediato Nos referimos Al 4 de agosto de 1864 Jornada de guerra civil La diferencia y la primera A partir del entorno inmediato A partir del entorno inmediato A partir del entorno inmediato Dar enprendimiento